Mucho cariño, para los hijos de Placaristano, tierra de los cuatro hermanos vallan Pracaristano, que se canta la cena de los Andes Pracaristano, pueblos queridos Adama, gallo, lleno a Dios de lucho Eres la gata donde yo nací Eres soplena, tienes esperanza Eres soplena, tienes esperanza Y nos callamos, tierra de un marco Y es la con la con la de los cinco Donde salieron cuatro hermanos allá Allá la cachita, allá romano, allá romano, allá romano, allá romano, allá mucho Y uno huracán y Placaristano ¡Baila, baila! ¡Agrifina, palomino! ¡Agrifina, palomino! ¡La hacienda, palo! ¡Agrifina, palomino! 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 ¡Agrina, palomino! ¡A Viva mi pueblo, Bacarotango, donde vivieron los hermanos allá. Viva mi pueblo, Bacarotango, donde vivieron los hermanos allá. Mucho cariño, para familia Quispe, Naro Quispe, Naro Quispe, Aluta Quispe, Budás스트�as, La Pobreza, Poliovicaders, long Speech Commission, Budás juturable, Viva, Luna, Unimoniηvo, a Pab notion, Vida, Prim Verso, Nike, desde秋pop, a Limón por inglés, Yo cabriño, oinda, juiciosos, Montaje,encia. ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Síganos, síganos! ¡Vamos a caracolando! ¡Vamos a la lucha! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Vistira a rolar! ¡Esa muertecita!